Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Héctor López. Vamos a empezar este webinar. Bien, esta vez les voy a hablar de lo que viene siendo Google Hacking y el utilizamiento de algunos dorks o qué significa esto de los dorks. Generalmente las personas llaman Google Hacking como la técnica de utilizar Google, el buscador como tal, para encontrar información sensible que está expuesta o indexada en el buscador por error o básicamente también a veces cuando el webmaster o la persona encargada del sitio web no le pone que, no, el robot de Google como quien dice va comiendo todo a su paso, va buscando todas las webs que puede, va buscando todo eso y lo va como anidando o indexando. Es por eso que dicen que pues si buscas algo en Google seguramente lo encontrarás o Google tiene la información del mundo o almacena casi toda la información, entonces una búsqueda ahí y la encuentras. Pero así mismo este robot que va como comiendo todo a su paso, si tú como programador no le dices no te metas aquí, pues Google va a entrar y va a ser de las suyas. Antes que nada, bueno, pues presentarme. Soy Héctor López, miembro de la IAPP, el ISAC, el ACP, la OPSEC, la ACM, la Antifishing Working Group, la ISAC y colaborando nuevamente con el OASC y esta presentación es Creative Commons y bueno, son libres de modificar y distribuir, pero no de venderla. Presentación con fines de aprendizaje. Héctor López y la Organización Mexicana de Acrescéticos no somos responsables del mal uso que ustedes quieran darle a la información y las malas prácticas de hacer este tipo de técnicas. Entonces, hablando un poquito más en contexto y saben que me gusta mucho mostrar como herramientas o código o demás, esta vez no será la excepción. Voy a explicar cómo, tú lo puedes hacer desde tu navegador. O sea, simplemente abres tu navegador, Firefox, Chrome, lo que tú tengas y ahí puedes introducir directamente, te metes al sitio de Google y vas a empezar a introducir las cosas, pero cuando tú haces demasiado esta técnica, lo consideran como spam, te va a salir como una alerta de hemos detectado que tu IP está haciendo demasiados queries sospechosos a Google y te va a pedir que hagas unos captchas o que hagas muchas cosas. Cada vez entre más, más lo hagas o más tú intentes evadir esto del robot, pues si detectan que eres una persona que de plano estás haciendo cosas maliciosas, puedes ser baneado de Google. Dicen las personas que esto es imposible, pero en realidad no lo es. Básicamente, pues tienen firewalls y demás, web application firewalls, y es muy fácil determinar que ciertas IPs no puedan acceder a un sitio. Tú podrías cambiar la IP con Tor o con otro método, con un proxy o demás, pero sí es posible llegar a ser baneado de Google. Ahora, hablando de los dorks como tal, nos sirven para ubicar cosas vulnerables. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, los megacards. Sobre todo la parte de los cibercriminales se va mucho por todos esos sitios de e-commerce en línea que manejan usuarios, passwords, pero sobre todo direcciones reales, tarjetas de crédito o cosas financieras que ellos puedan utilizar para usar y sustraer, obviamente, ya como tal, pues el dinerito, ¿no? Entonces, pues tengan mucho cuidado de que estas técnicas, sobre todo, puedan ser utilizadas en su contra. Esto lo pueden hacer protegiendo sus servidores web. Mediante algunas técnicas que conocen los webmasters, pueden poner, por ejemplo, decirle en el robots.txt, darle un desallow para que no permitan que ciertas carpetas puedan accesar, aunque eso también deja cierta vulnerabilidad, porque un atacante puede saber que hay ciertas carpetas sensibles que se están protegiendo y a esas ponerle más atención cuando ocurre un ataque de fusing con pursuit profesional o con dirbe o nicto, por ejemplo. No solamente Google puede ser víctima de este tipo como de queries maliciosos. Pongo un ejemplo en el que Bing también puede ser víctima. Es otro buscador, pero no de Google, sino de Microsoft, pero que también puedes utilizarlo para encontrar información sensible. Y esta herramienta que se llama DropSight y Udork. Bien, hay un sitio que contiene toda esta base de datos como ya de diferentes queries. Hay mucha investigación de gente que ha dicho, bueno, ¿hasta dónde puedo utilizar Google? A mi beneficio para encontrar cámaras de aeropuertos, cámaras de habitaciones privadas. De hecho, hace muy recientemente hubo el caso de una persona o un supuesto hacker que se metió a la cámara de una niña y que le dijo que era Santa Claus, ¿no? Y bueno, se despertó toda una polémica alrededor de esto. Pero no es algo tan relevante. O sea, son cosas muy sencillas en las que la mayoría de los dispositivos tienen password default. Entonces, simplemente con que le indexemos a través de Internet, sería muy sencillo poder escalar privilegios y obtener un administrador. Aquí vemos cómo se utilizan como comodines, por poner un ejemplo. Aquí en la pantalla pueden ver uno que se llama OlinTex, que es todo lo que está en el texto. FileType. FileType, por ejemplo, .ini. Los archivos .ini son archivos de configuración muy sensibles en el lado de Microsoft Windows, de ese sistema operativo. Entonces, encontrar archivos .ini nos podría llevar a archivos de configuración sensibles, pero expuestos a través de Internet. Podemos buscar archivos de PHP, como se ve en el ejemplo 3. El comando .inurl nos sirve para buscar todo lo que esté dentro de la parte donde nosotros ponemos el www. Eso vendría siendo la URL. Y también tenemos ciertos comodines para buscar específicamente eso. O por categorías, podemos buscar cámaras, dispositivos Cisco vulnerables, dispositivos quizá de asistencia remota, podríamos buscar servidores web, podríamos buscar archivos de passwords, archivos de respaldo, y todo esto indexado en Internet y sin hacer ninguna cuestión de hackeo avanzado. Aquí otro ejemplo, buscando la extensión .inc y buscando la conexión a la base de datos de MySQL, en donde podemos ver que se puede lograr cierto éxito en algunos casos. Aquí también cómo podemos tratar de utilizar Google Hacking para encontrar, por ejemplo, cPanel. CPanel es un administrador para servidores en modo hosting, en donde no solamente tendremos un sitio quizá almacenado, sino pueden tener 100, 200 sitios almacenados. Es por eso que cuando un atacante accesa o se mete a un servidor web, no necesariamente vas a ver tu sitio de faseado de aquí estuvo Anonymous o aquí estuvieron los hackers. Realmente las personas se quedan ahí, se anidan, mantienen el acceso y lo utilizan para técnicas posteriores, como ataques de denegación de servicio, para hostear algún malware o incluso Crypto Miners, como se lo ha demostrado también en las últimas noticias, de que hay personas que las consolas les empiezan a trabajar en contra de su voluntad o sus tarjetas gráficas empiezan a trabajar en contra de su voluntad, incluso llegando a grados muy altos de temperatura y quemar a las personas cuando intentan retirar la tarjeta. Bien, dos libros que les recomiendo que vayan a buscar para la parte de Google Hacking. Es Google Hacking for Penetration Testers o para pruebas de penetración. Hacking con buscadores Google Bing y Shodan. Shodan ya lo he cubierto en algunos videos anteriores. Si no lo han visto, vayan a los videos anteriores para disfrutar de este contenido. Asimismo les recomiendo que busquen información en todas estas organizaciones para cuestiones avanzadas de ciberseguridad y pen testing. Les dejo mi correo en pantalla. Y voy a pasar a hacer algún par de cosas aquí en mi escritorio para que vean a qué me refiero con esto de Google Hacking. En la URL nosotros buscamos todos los archivos, por ejemplo, de PowerPoint que pueda tener el gobierno de México. Vamos a abrirlo. Aquí vemos que esta búsqueda me arrojó 656 resultados. Asimismo podríamos buscar archivos de Excel. Aquí te voy a dar muchísimo más éxito. Obviamente el Excel es el preferido por los contadores, administradores y casi todo el mundo pone todo en Excel. Entonces es muy sencillo que nosotros podamos encontrar archivos indexados del gobierno, pero obviamente que no todos son públicos. La gente dirá, no, es que toda la información es pública. Pues sí, pero no necesariamente. Si aquí ya buscas empresas privadas o buscas cosas diferentes, pues te podrías dar cuenta que puedes taggear directamente a una empresa o algo un poco más sensible. Voy a cambiarlo, por ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de otro gobierno que hice en el demo pasado. Para el gobierno de México, en primer lugar, ahora el gobierno de Perú. Aquí vemos la extensión .pe, en donde vemos que nos arrojó 7400 resultados de archivos de Excel que están en sitios de gobierno. No solamente los atacantes van a buscar archivos de Excel. Aquí es donde empieza el atacante a buscar archivos .ini. Tuvimos resultados. Ya vieron un par de cosas para que se vea que se puede accesar. Archivos de Baku, archivos .zip. Y con todo esto puede ir jugando las personas y utilizando Google. Aquí quiero ver en qué punto. Por eso le quiero exhaustar Google. Para que vean que si ustedes hacen demasiados queries, pues llega un momento en el que lamentablemente, pues, esto cae. Y dice, ¿sabes qué? Ya no, ya son demasiadas queries para Google. Creemos que estás haciendo mal uso del Internet. He tenido suerte. Hace rato me sucedió en un webinar. Pero esta vez como que Google me ha dicho, ya déjalo. Este hacker nos cae bien. Déjalo que haga sus queries y sea feliz. Pero así de sencillo es que nosotros podemos indexar cualquier cosa de Internet y buscar archivos sensibles. Bien, espero se dé entender. Aquí ya accesé a un par de archivos. Este es un archivo de configuración. Cuando busque los .ini. Que nos puede dar información relevante sobre configuración. A veces algunas IPs. Cosas que quizá no deberíamos de ver. Cosas que sí. Eso es ya cuestión de que nosotros vayamos viendo qué cosas podemos ir accesando. Qué información es sensible. Toda esta información también cuando la sustraemos y la podemos meter, por ejemplo, a otras herramientas como FOCA. Para extraer los metadatos. Y buscar usuarios y otro tipo de cosas. Ya directamente en los archivos que estamos descargando. Voy a pasar a ver si hay alguna preguntita. Pueden hacer preguntas por aquí en el chat. Si no hay preguntas, me refiero. Pero no sin antes decirles que, por favor, tenemos, si quieren contenido de calidad, tenemos nuestro curso de cómputo forense. Tiene un costo de 88 dólares. El contenido es material premium. Incluye todas las herramientas, todos los laboratorios. Actualmente, en este momento, aún puedes accesarlo. Solo tienes que pagar por PayPal y te llega el acceso de manera inmediata. Y al final puedes recibir un diploma. Cualquier dudo o comentario, ya tienen mi correo. Nos vemos, hackers. Gracias. 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 Gracias.